Para los enamorados Ay, quiero aprender a volar Quiero aprender a cantar Y si me acaricia me gano a Dios me Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puede Arrancarme del alma Esos recuerdos que tanto duelen Y tú eres la que puede Pinar con mis colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz En un árbol caído Y por eso casi que me caigo Al final del ladrismo Pero tus ojos como una mirada De aquí me sacaron Y tú eres la que puede Pinar con mis colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones ¡Alar! 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 Música ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame, Juancho! Música ¡Ay, amor! ¡Amor! ¡Que viva el amor! Música Y esto va Para ese cachaquito que quiero tanto Cristian Hijo El pick del acordeón ¡Bella! Música A ver dónde están los costeños esta tarde, esta tarde Buenique ¡Ah, sí! Para nosotros los costeños son de Aguachica para allá Y los de la costa pacífica ¿Dónde están los costeños, pa' ver? Música Y ahora los cachacos de Aguachica para abajo Sea de Santander, Paisa, Bayuno, Boyacense ¡Dónde están los cachacos! ¡Dónde están los costeños, pa' ver! Música ¡Ay, hombre! Música ¡Ay, yo no quiero envejecer! Y si estás conmigo alegando a los años Me llenas de juventud Como solo mirar tu carita inocente Asegúrame Jesús Que después de mí no habrá otro que la bese Y te prometo que siempre Voy a quererla hasta el día de mi muerte Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Desde allí encontrar un arroz En un árbol caído Y por eso casi que me caigo Al final del abismo Pero tus ojos como una mirada De ti me sacaron Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mi decepción Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Pintar con mil colores Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Gracias, gracias